¡Hola amigas! Así que el día de hoy vamos a probar dulces de México y eso es algo que muchísimos de ustedes nos han pedido ¡Uy, negrito que estaba moviendo la cámara! Así que vamos a probar dulces de México y tenemos un video hace muchísimo tiempo que probamos los dulces de México que una amiga me envió pero ustedes querían que probemos muchos más dulces de México porque estoy segura que ustedes tienen muchísima variedad de dulces entonces el día de hoy vamos a abrir esta cajita que es una suscripción mensual que es de la... de hecho, miren, déjenme que les enseñe el nombre se llama Mexica... Mexicrate Mexicrate, miren, así es les voy a dejar el link de esta cajita aquí en la cajita de informaciones es una suscripción mensual de hecho tengo un código de descuento para ustedes también es ANA25, le voy a dejar por aquí así que está súper chévere y esto te lo envían a tu casa tú simplemente ordenas tu cajita y te envían... miren la cantidad de dulces ¡Miren esta cantidad enorme de dulces! oh my gosh, miren esta cantidad de dulces es demasiado... déjenme que acerque la cámara voy a acercar la cámara un poquito más y la voy a bajar un poquito más porque creo que nos van a poder ver mucho mejor ok, hay más de cerca yo me he amarrado el cabello porque cada vez que voy a comer tengo que amarrarme el cabello no sé por qué díganme, ¿ustedes hacen eso? ok, así que esta es la cajita como pueden ver viene así súper muy bonita envuelta tiene acá las gracias te da las gracias por participar en esta... por pedirte la cajita y todo esto vienen unos stickers acá así que súper chévere ok, vamos a lo bueno a probar los dulces hay una cantidad de dulces enorme, ¿pueden ver eso? ok, así que vamos a empezar súper rápido para que este video no se haga tan largo y Negrito está acá oliendo la caja déjenme que ahorita lo grabe rapidito negro, ¿qué haces? ¿qué? ¿tú quieres? miren todos estos dulces ok, es demasiado dulces ya ven, Negrito se subió a la cama está súper chévere porque es una cantidad enorme de dulces Negrito, ¿tú quieres? ¿Negrito quieres? ¿por él? ok, vamos a probar este primero así que, ¿qué te parece? es el mismo, ¿verdad? sí, es el mismo oh, ten cuidado porque viene con un polvito ok, solo uno porque viene con polvito oh, ok oye, esto creo que me va a gustar a mí me gusta todo lo que venga así a ver mmm, viene con bastante polvito mmm, sabe, es rico para mí pero tienes que probarlo con polvito ten cuidado ten cuidado porque viene como que con azúquita y el azúquita y es este de aquí, miren es este a ver si enfoca la cámara hasta que enfoca la cámara de Ashley la cara de Ashley pero es este producto de aquí ok, con el azúcar ¿cómo sabe? no sabe mal sabe rico, creo creo que el azúcar es más spicy que el azúcar el azúcar es un poquito picante picante pero sabe rico ya sabe rico ¿saben? es el perfecto sabor cuando quieres como agridulce pero picante pero como que todo combinado sabe bien rico de hecho a mí me gusta definitivamente sí sería algo con lo que puedo estar como que mirando televisión y haciendo esto el siguiente que vamos a probar acá vienen un montón de cosas el siguiente que vamos a probar es ricolino esto se ve súper cuchi esto yo lo compraría para la fiesta infantil de nuestros hijos es que se vería súper lindo para darle a los niños pero en fin esta se ve súper chévere ok, vamos a abrirlo ah, vienen un estoy sorprendida con la cantidad de dulces que vienen está, o sea está súper chévere de verdad oh wow que, ok viene una carita con marshmallow y chocolate esta carita déjeme que ahorita lo voy a comer lo que mmm marshmallow a ti te va a gustar bastante mmm 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 es marshmallow cubierto con chocolate y han hecho como la carita del muñequito que viene en la bolsita con gomita sabe buenísimo cuidado negrito comelo ya van como negrito está enfermo saben mi perrito no puede comerlo no papá mmm ok esto está buenazo me gusta mmm es bien buena mmm se quedó con las ganas quería alice quería un poquito más se quedó con las ganas lo siento cuando terminemos el video podemos devorar todo ok siguiente vamos a probar ok lo siguiente que vamos a probar es este de aquí que se llama pulparindo se ve interesante vamos a ver que tal es oh esto puede ser un poquito picante tal vez a ver vamos a ver mmm me gusta está bien bueno a mi me gusta bastante a nosotros nos gustan los dulces así que pero es un poquito picante cuando lo pasas ya cuando lo pasas como que un poquito picante pero está rico está bueno saben esto está muy bueno ok lo siguiente que vamos a probar es algo con limón es una paleta de limón y se llama limón paleta a mi me encanta el limón así que vamos a ver que tal es yo abriendo todo con mis dientes más salvaje ok vamos a ver mmm 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 abre el tuyo now I get my own so she likes this claro como ahora te gusta tengo uno para ti y este se queda conmigo es que a mi me encanta el limón entonces me gusta porque a mi me gusta el limón entonces para mi todo que tenga limón sabe súper bueno es más porque ella no quería compartir pero es lo que le puse bien rico me gusta mmm mmm sabe bastante a limón a limón mmm más rico a él no es tanto el de limón a ti no te gusta tanto limón pero como es limón con dulce tiene un poco de dulce está agradable a mi lo que no me gusta mmm ahora este es lo que vamos a probar se llama crazy piña o sea loca piña son gomitas picocitas sabor a piña así que vamos a ver que tal crazy piña dice que son un poquito picosas así que voy a morder un poquito a ver probar que tal a limón de grandote oh sabe a piña me encanta sientes más el sabor a piña que lo picante esta es una de las cosas que puedo comer me gusta si cuando lo pasa y así es el picante pero el sabor a piña es rico ahora vamos a probar esto que se llaman re reyerrindos reyerintos creo que así se llama ok ahora vamos a probar este dulce de aquí se ve interesante se llama reyerrindos así que vamos a ver si adentro es como pegajoso es rojo pegajoso a ver miren lo pueden ver es como pegajoso está duro es como difícil de llegar oh tiene un juguito adentro no se tiene muestra en la foto de afuera que tiene como jugo adentro es un poco duro pero miren prueba se me está pegando a los dientes es como un dulce de fresa como un caramelo de fresa mmm mmm interesante ok ahora si ven un poco de dulce en mi diente porque se me quedó pegado ahora vamos a probar estos dulcecitos de aquí que estos se ven súper lindos ok esto me da hasta pena abrirlo porque se ven demasiado cuchis yo lo guardaría miren lo cuchis que se ven yo lo guardaría hay una partecita que dice abrir entonces ok son como unas bolitas adentro es supongo ser como chocolate milk mmm 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 y estas son de limón y tienen hasta la textura de limón esta tiene la textura de limón ok ok esta cool ok esta tiene hasta la textura de de no se si ok dejen para ver si les enseño bien pero tiene hasta la textura de un limón mmm si eso tiene la textura de una buba esta super cool exactamente mmm esta rico oh dame prueba uno mío y yo pruebo el tuyo mmm supongo que así hay más por ejemplo de otros sabores mmm interesante eso es bastante bueno mhm ok ahora vamos a probar esto de aquí que esto estoy emocionada porque se ve rico ok se ve súper súper rico esto de aquí así que ojalá de verdad sepa delicioso se llama botanas whippos y es nita donita donita mmm mmm un momento de silencio por favor para disfrutar esto mmm amigos esto está súper súper rico este es uno de los snacks que de verdad yo podría comer y comer y no dejar de comer mmm esto de aquí me encanta ok ahora vamos a probar algo que me da mucha curiosidad porque se ve así miren miren los recipientes se ven como que demasiado lindos de verdad se ven muy bonitos así que vamos a ver que son dice que son jolly no como dice dulce sabor mango este sabor mango ese que sabor es fresa o cereza no lo sé hay que abrirlo voy a abrirlo a ver que exactamente es y parece que se mueve porque esta cosita de aquí pareciera que se mueve y hace que tal vez salga o acá dice la explicación entonces la explicación acá dice sacar la tapa y girar la parte de abajo y te vas supongo sacar el dulce así que solamente voy a sacarle el plástico ok voy a sacarle ok sacas el plástico sacas la tapa ok el de Ashley es diferente al mío oh es como un anillo te ves como un anillo que te puedes poner así en el dedo y puedes caminar como que comiéndolo mmm ok sabe rico sabe pero este sí es bien ácido sí creo que la sal es bien ácido no siento mucho el dulce es más ácido esto de aquí estoy tratando de abrirlo ok el mío ya lo abrí tenías que sacar la tapita y ahí está el dulce mmm y si quieres que salga más lo mueves esto está bien bueno oh mmm ok eso está interesante si a ustedes les gusta el dulce como a nosotros ok eso está bien rico alista que chupa la tapa esto está bien bien rico de verdad esto creo que es una también de mis favoritos este me encantó buenísimo ahora vamos a probar este que se llama lucas salsagueti es como un tallarín es como un tallarín ahí está se ve como un tallarín y a ver es como un tallarín definitivamente a ver te voy a dar un poco de tallarín patín ahí está mire como se ve un poco de tallarín para el limón mmm siento que este saborcito lo he comido antes y ahora vamos a probar estos dulcecitos de aquí que dice que tienen sabor a sandía así que estoy curiosa por ver son como unas pepitas o como unos frejoles como unos frijoles miren así se ven se ven como unos frijoles rojos sí rojitos así que vamos a ver que tal están estas frijoles son mágicos le empezaron a dar a ching ok estos son súper picantes ¿verdad? sí holy cow nadie los pudo pasar pero yo ni bien puse mi lengua mi lengua empezó como a quedar ¡ah! su fuego dragón es como unas pequeñas en la boca de tu boca ¡ting! 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 estos sí pican bastante solo mi lengua la ha tocado y siento como que un picazón súper súper grande y son estos oh dicen como hormigas ¿de qué? oh hormigas con razón Ashley dice salud con razón Ashley dice que son como pequeñas ¡ah! ¿estás bien? ¡ah! 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 ok estas son hormigas dice que son hormigas o sea tiene sentido porque Ashley justo dice siento como pequeñas miles de cositas en toda mi boca todo tiene sentido ¡ay! yo decía ¿qué se hizo? perdón había ok ahora entiendo por la razón Ashley como si se sientan tantos hormiguitas ok esto definitivamente no es mi favorito pero no está nada mal si le gusta lo picante esa es una buena opción y ahora por último vamos a probar estos churritos esto sí me da muchísima curiosidad de probar se ven súper súper interesantes y a mí que me gusta todo lo que sea así como snack no sé me parece súper rico así que vamos a abrirlo mmm ok ok uno dos tres mmm están crocantitos saben rico mmm me gusta y siento que esto le agregarías alguna salsita o algo o con algo también se ve que era delicioso mmm churritos Cristina tiene mi nombre exacto mmm pero adentro viene una salsita ok todo tiene sentido ahora guacamaya tradicional guacamaya tradicional ok todo tiene sentido yo decía con una salsita sabría rico ok vamos a ver sabe rico ¿qué sabe? that's pretty good I think you're gonna like it mmm es como mostaza sabe como mostaza no sé si es exactamente mostaza pero sabe a mostaza no sé si es exactamente mostaza dice la guacamaya tradicional mmm es pretty good ok con esto sabe a gloria ahora entiendo una salsita definitivamente la necesitaba sabe rico esto esto definitivamente es algo que Asli y yo podemos comer y comer y comer sabe a gloria ok nos habíamos olvidado pero hay algo más que queremos probar y se llama brinquitos miren se llaman brinquitos son como dos 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 sobrecitos y viene un zapito y dice dulce en polvo sabor chavacano aprico ok sabor limón este es sabor chavacano y este sabor limón así que vamos a abrirlo y es como un polvito así que cuidado y false es como un polvito que hay que ponerlo en tu mano supongo para que no se caiga porque fácil se caiga así que bueno en tu boca directo a tu boca a lo que se mmm sabe rico es como azúcar con sabor a más o menos a como lo podría describir con no se el sabor es no lo puedo no se como a que sabe pero sabe rico ¿ves? me gusta más el tuyo a él le gusta más ese a mí me gusta más este porque sabe sabor a limón tiene sabor a limón y a mí me gusta el limón ese está muy rico y el tuyo tiene sabor a apricot aprico sabe rico el tuyo no este me gusta el de limón está muy bien bueno así que esto lo sientes más dulce será que a mí me gusta el limón entonces me quedo con este ok amigos espero este video les haya gustado de verdad que hay dulces muy muy ricos y me alegro que hayamos hecho otro video probando dulces mexicanos porque todos varios de estos dulces no los habíamos probado así que totalmente me encantó la página se llama Mexicray si no Mexicray Mexicray espero lo estoy pronunciando bien les voy a dejar por aquí la página y también en la cajita de informaciones toda la información además también tengo un código de descuento para ustedes que es ANA25 y así pueden tener un descuento así que amigos muchísimas gracias por ver este video si quieren que probamos otros dulcecitos o cualquier cosita díganoslo aquí en los comentarios y ya con nosotros será hasta el próximo video chao amigos ¿saben? nos habíamos olvidado que había venido también este de aquí que está bien bien rico y Asli y yo nos estamos peleando por este porque solo de este nos vino uno y Asli está que casi se lo termina así que ya déjame un poquito no sea malo es que está bien rico es que de verdad está bien bueno y nos habíamos olvidado de mostrarles pero creo que este está de verdad buenazo es uno de nuestros favoritos otro que ahorita que estamos comiendo miren estamos acá en pijamas es este de aquí churritos Cristina creo que este ha sido el mejor descubrimiento que hemos tenido estos churritos Cristina están buenísimos